Se ha conformado una mesa de trabajo en la que han participado en la elaboración de este proyecto los vecinos, junto con el presidente del Consejo Deliberante y algunos concejales como los presentes, en los que presentamos el proyecto, en esta elaboración. Así que, bueno, después de cinco meses de trabajo y viendo que no se concretaba la idea y algunos acuerdos, nosotros decidimos darle forma a todo lo que se ha trabajado en esta mesa de trabajo y poder presentar el proyecto para empezar a trabajar y que los vecinos puedan empezar a gozar de los beneficios que hemos estado elaborando y de las facilidades para el financiamiento, para poder cubrir el pago de los servicios. ¿Qué nos pueden contar del proyecto, Valeria? Bueno, en principio este proyecto contempla la situación que han planteado los vecinos, la tensión de esta situación difícil por la que están atravesando muchos vecinos de nuestra comunidad. Bueno, ¿quiénes serán los beneficiarios de este plan, de este programa que diseñamos dentro de este proyecto que presentamos en conjunto, los cuatro bloques no oficialistas del Consejo Deliberante? Esta situación, bueno, analizamos de dónde podían salir los fondos, para eso trabajamos en conjunto con el secretario de Coordinación y Finanzas del municipio de Esquel, establecimos plazos, establecimos formas de devolución y creemos, más allá de las correcciones que puedan ser necesarias de hacer en este proyecto, que es lo más cercano posible a la situación y a los pedidos que plantearon los vecinos en las distintas reuniones. ¿Cuándo podría llevarse esto a una sesión? Bueno, esto ingresa y será tratado por el Consejo y cuando tenga despacho, imagino que será tratado en Consejo o en Comisión, todavía no ha habido labor legislativa, hoy recién se reintegra el Presidente del Consejo y ahí nos dirá a qué decidiremos los presidentes de los bloques, a qué Comisión va a ir para que tenga despacho lo más pronto posible. Gracias.